Bienvenidos a Autodrill en Español. Con esta presentación trataremos de darle una idea general de nuestros productos. Autodrill lleva más de 15 años aportando soluciones a la industria con una amplia gama de equipos para taladrado y machuleado simple o con cabezales múltiples. Nuestros productos incluyen 3 series de taladros autoalimentados más una línea de cabezales multiusilios ajustables y otra de cabezales multiusilios fijos fabricados de acuerdo a las necesidades del cliente. Autodrill también le ofrece el sistema de control para estos equipos desde el más simple hasta los más elaborados, los cuales incluyen un controlador lógico programable. Las tres series de taladros disponibles son serie 1000, la más pequeña, serie 2000, tamaño medio, y la serie 5000. Nuestros equipos le permitirán mecanizar agujeros desde un 32 avos de pulgada hasta 2 pulgadas o incluso más grandes. Los cabezales múltiples para agujerear y machulear, los cuales pueden ser montados en los taladros autoalimentados o acoplarse a taladros de columna, le permitirán tener un proceso mucho más eficiente. Fabricantes alrededor del mundo utilizan nuestros equipos en una amplia gama de procesos de agujereado y machuleado. Autodrill cuenta con la experiencia para recomendarle el mejor equipo para su aplicación a un costo razonable. Autodrill tiene la experiencia más que suficiente para ayudarlo a resolver su aplicación y ofrecerle la solución que le permitirá mejorar la eficiencia de su proceso. Llámenos para discutir su aplicación específica. Estamos siempre disponibles para ayudarlo. Usted nos puede contactar en los Estados Unidos al 1-800-871-5022 En llamadas internacionales al 01908-5420244 Nuestro correo electrónico sales-drill-hq.com O nuestro sitio web en español www.autodrill.mx Gracias